¿Cómo están comandos? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, hoy un vídeo que muchos me han pedido. Bueno, más que todo vamos a aclarar un tema. Vamos a aclarar un tema referente a cuánto armamento puede llevar un soldado. Vamos a hablar específicamente del ejército en Colombia. Pero podríamos decirlo que este tema es muy parecido a nivel mundial. Vamos a hablar de cuántas armas lleva un soldado. Porque no todo es como en los videojuegos, señores. Deben entenderlo y lo deben tener muy muy claro. Entonces los voy a sacar de esa duda. ¿Listo? Así que vamos a arrancar de una vez comandos. Se ha visto a los laceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se sobran a caer. Desde los cielos se sobran a caer. Son exploradores dispuestos a ver si. Son exploradores dispuestos a ver si. Bueno, señores. Hay que tener presente que nosotros somos seres humanos. Y que nuestro cuerpo soporta cierta cantidad de peso. No podemos cargar más de nuestro peso por decirlo normal. Porque pues nos puede afectar nuestra columna, nuestra rodilla, nuestro brazo, nuestros hombros. En fin. Entonces, lógicamente un soldado como tal no puede cargar mucho armamento. No es como en los videojuegos, muchachos. En los videojuegos usted carga pistola, revolver, fusil, ametralladora, arco, en fin. Chaleco, muchas cosas, ¿no? En la vida real no funciona así. ¿Por qué? Porque nuestra limitante es nuestro cuerpo, nuestro físico. Es lo que nos limita a no cargar tantas cosas. Particularmente en Ejército Colombia. En mi experiencia. Yo, 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 siempre, yo, yo, siempre cargué. Fue un fusil. Un fusil. El promedio del fusil está entre 3 kilos a 5 kilos. Dependiendo el modelo, la marca. Listo, estamos hablando solo del fusil. Hay unos que pesan de entre 3 kilos y medio, 4, 5 kilos. Vuelvo, le repito. Depende la marca, depende el año de fabricación. Hay muchos dependes en el tema de los fusiles. Pero ese es el promedio de peso. Entre 3 y medio a 5 kilos. Yo en el Ejército Colombiano cargué dos fusiles. O sea, que los utilicé. Que fue el fusil Galil, el SAR y el M4A1. El peso del Galil está más o menos entre 4 kilos a 3,800. Ese es el peso. Y de un M4A1 está en 3 kilos y medio. Estamos hablando solo del fusil, el cuerpo del fusil. No le estamos metiendo todavía munición. Porque lógicamente eso incrementa su peso. Estamos hablando del fusil. Entonces, estamos hablando más o menos de 4 kilos. Cerraditos. 4 kilos de peso. Solo el fusil. Todavía no estamos contando munición. Todavía no estamos contando casco. Todavía no estamos contando chaleco. Ni otras cositas que uno carga. Bueno muchachos, entonces. Promedio de peso del arma. Del arma del fusil. Está 3 y medio a 4 kilos. Ahora vamos a hablar que a uno también le dan una munición. Le dan 5 proveedores vacíos. Que esos 5 proveedores podrían estar llegando a pesar una libra. Más o menos 500 gramos. Y le dan 525 cartuchos. Esos 525 cartuchos podrían llegar a pesar más o menos unos 2 kilos y medio a 3 kilos. Solo munición ya llevamos 3 kilos y medio más. O sea, 3 kilos y medio más. O sea, con el fusil. Sumándole un fusil liviano. O sea, son 7 kilos. En fusil y munición. No estoy hablando todavía ni siquiera del chaleco. Un chaleco puede pesar fácilmente un kilo. El chaleco. Para 8 kilos. No estoy hablando de ningún otro tipo de aditamento. No estoy hablando de miras. No estoy hablando de señaladores lacéricos. No estoy hablando absolutamente nada de eso. Estoy hablando solo del fusil y la munición. Y vamos a sumear el chaleco. O sea, que serían 8 kilos. En eso. Más o menos. Y si estamos hablando de un chaleco sencillo. Ni siquiera con placas. Porque si ya le metemos un chaleco con placas. En total serían 10 kilos. Entre chaleco, munición y el arma. 10 kilos de peso. En eso. Vuelvo y le repito. El chaleco, munición y el arma. 10 kilos. Ahora a esos 10 kilos le sumamos el casco. Hevlar. Ese casco más o menos está pesando entre 3 a 4 kilos. Póngale 3 por liviano. 3 kilos. Ya van 13. Van 13 kilos de peso extra. A lo que pesamos nosotros. Entonces si nosotros pesamos 80 kilos. Ya van 93 kilos que nuestras rodillas deben soportar. Todavía no estamos hablando del equipo. Del moral que lleva el soldado. Encima. No estamos hablando ni siquiera de las cantimploras con agua. Que es un peso extra. Entonces el peso muchachos. Es bastante complicado para uno moverse. Fácilmente el equipo puede llegar a peser 30 a 40 kilos. Fácilmente. Solo el equipo. ¿Por qué? Porque dentro del equipo van muchas cositas. Nuestros camuflados. Nuestras camisetas. Nuestros útiles de aseo. Cantimplora con agua. Aparte. Bueno. En fin. Cositas que usted quiera llevar. Sin contar la alimentación. Ya la alimentación. Póngale unos 20 kilos. Porque usted lo pueden a cargar desde azúcar. Sal. Harinas. Aceite. Arroz. Cosas así. Puede llegar uno fácilmente a cargar 20 kilos. Por eso les digo que fácilmente un equipo puede llegar a pesar. Pesar entre unos 40 a 30 kilos. Más. Pongámosle 30. Cerrémosle en 30. Que no vamos pesados. 30 kilos no es pesado para uno. Más. 13 de armamento. Van 43 kilos de peso. No estamos contando todavía el agua. Más. Más. Pongámosle una cantimplora de un litro de agua. Que puede llegar a fácilmente a pesar un kilo. Asadito. Un kilo y medio. Porque tiene el arnés para cargarla. Entonces ya estamos hablando de unos 44. Más. Dicho. Cerrémoslo. Estamos madres. 45 kilos de peso. Incluyendo todo. Armamento. Equipo. Y lo que podamos llevar por ahí aparte. 45 kilos. Cerrémoslo ahí. 45 kilos de peso muchachos. ¿Por qué un soldado no lleva más armamento? Porque es que no da para más. Usted no puede llevar dos fusiles. Partiendo de ahí. Pero esos son largos. Entonces imagínese. Usted llevar un fusil y otro fusil. No se puede. Lo máximo que llevaría. Es una pistola. Y esa pistola la lleva usted una piernera. ¿Sí? Y eso no lo llevan todos los soldados. Básicamente el que lleva la pistola. Muchas veces el comandante. O el soldado del Remington. O el TAP. O el tirador de alta precisión. O el francotirador. ¿Sí? Porque la pistola le da un poder. Una cadencia de fuego mayor que un rifle. De precisión. También hablamos de las armas de acompañamiento. No estoy metiendo una ametralladora. El ametrallador. Lleva la ametralladora. Ni siquiera carga la munición. Por ahí cargará una cinta. Porque hay otro soldado que carga la munición del ametrallador. ¿Sí? Porque pesa más. Son calibre 7.62. O sea es un peso mucho más fuerte. Una ametralladora fácilmente puede estar llegando a pesar entre 8 a 10 kilos. Por eso ese soldado no lleva fusil. Y solo lleva una canana o dos cananas. Podríamos decirlo. La canana es la cinta de 100 cartuchos para la ametralladora. Porque ese soldado debe llevar también equipo. Debe llevar sus cosas. Debe llevar comida. Incluso. Algunas veces. Entonces. Vuelvo y les digo. Muchachos. Por eso el soldado solo lleva un arma. Un fusil. No es como en los videojuegos que usted ve que le meten de todo. No. Así no funciona en la vida real. El soldado que puede llevar fusil. Es el soldado que lleva la MGL. Que es el lanzagranadas de 40 milímetros. Puede llevar fusil. Algunas veces vi que llevan fusil. Vuelvo y les repito. Puede llevar fusil. Entonces lleva su lanzagranadas. Que es corto. Realmente es corto. Ese lanzagranadas puede llegar a pesar más o menos. Unos 4 kilos. Sin munición. Vuelvo y les digo. Porque las granadas de 40 son más grandes. Llevar sus 8 granadas. Una carga. Él lleva una carga. Y hay otro soldado que puede llevar. O ayudarle a llevar dos cargas más. Entonces comandos. El tema es bastante fuerte. El tema del peso. Restringe mucho llevar uno armamento. Uno lleva lo que es. Lo que le da. Un fusil. Sus 525 cartuchos. 5 proveedores. Y para de contar. De ahí para allá. Uno no se pone a llevar más maricadas. Porque uno va muy pesado. Uno lleva lo que es. Y cuando uno está allá en la fila. Es cuando uno sabe hermano. Que es lo que uno puede llevar. Y hasta donde le da las piernas para llevar. Porque no todos tenemos. El mismo estado físico. No todos. Porque siempre busca gente grande. Para llevar a la metralladora. Porque lógicamente uno dice. Este man es grande. Tiene fuerza. Puede llevar un arma mucho más pesada. Que ir a ponérselo a un pelado pequeño. A los Petri. Que llama uno en el ejército. Los pequeñitos. Va a montarle usted una metralladora. Pues ese man se despenca en el camino. Y aún más cuando nuestro ejército. Nuestro soldado. Se la pasa en el área de operaciones. En el monte. Sube y baje. Aquí no es plano. Aquí le toca uno es caminar. Y duro. Entonces el tema del peso muchachos. Interfiere mucho. En no llevar uno tanto armamento. Por eso uno simplemente lleva su fusil. Su munición. Y pare de contar. Es importante que tengan este conocimiento. Que sepan esto. Porque vuelvo y les repito. Muchos de ustedes me preguntan. Mi cao. Es verdad que yo puedo llevar. No sé qué. Un armamento. No, 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 no. Aquí hay unas armas estándar. Unos fusiles estándar. Y a usted le dan ese fusil. Y ya usted aquí no va a llevar ningún otro tipo de fusil. Usted no va a llevar miras telescópicas. No va a llevar diseñadores alacéricos. No va a llevar ningún otro aditamento que no sea permitido para usted. Lógicamente que hay unas unidades en el ejército que sí le permiten llevar ciertos aditamentos. Pero eso se los entrega a la misma institución. Eso no los compra usted. Le dan su mira, sus cositas. Bueno, en fin. Ese es otro tema. Pero en las unidades regulares es lo que hay. Fusil, munición y pare de contar. No hay más nada. De pronto una mira. Si es un soldado profesional. Si es un cuadro. Porque realmente a los soldados que prestan servicio militar. Este tipo de elementos o aditamentos no se les da. ¿Por qué? Porque estos son muy delicados. Son costosos. Y muchas veces el soldado que está prestando servicio militar. Y discúlpenme la expresión. Le importa un curo de las vainas. Y lo vuelve mierda. ¿Y de dónde va a pagar un muchacho una mira que puede llegar a valer 4 o 5 millones de pesos? No tiene. Ni siquiera el sueldo les va a alcanzar. Entonces por eso el soldado regular que presta servicio militar. No le dan ese tipo de aditamentos. Fusil, munición, proveedores y pare de contar. Eso es lo que le van a dar. No les van a dar fusiles acá. Ni fusiles europeos. Ni HK. Yo no sé qué. Bueno, en fin. Tantos fusiles que existen en el mundo. No, aquí le dan solo el estándar. ¿Cuál es el estándar? Galil, Sar, Ace. Los M4A1, fuerzas especiales. Y eso es otro tema. En las fuerzas especiales, batallones del Bragna, batallones de soldados profesionales. Estoy hablando del ejército. Posiblemente en armada, infantería marina, les lleguen a dar esos fusiles. Sí, llega a haber unos soldados con esos fusiles. Pero en el ejército no. En el ejército es Galil y Ace. Pare de contar. No les dan más ningún otro tipo de fusil. No les van a dar AK-47. Luego les repito. No les van a permitir modificar sus armas. No las pueden pintar. No les pueden echar ningún tipo de... Como dicen ustedes. La vamos a organizar. Las vamos a pintar. Las vamos a mimetizar. No, no se puede. ¿Por qué? Porque no. No está permitido. El fusil es de color negro. Hay armas que tienen ese tipo de colores camuflados. Sí las hay. Pero porque vienen así. Y vuelvo, les repito. Eso se ve solo en las fuerzas especiales. En las unidades regulares no se ve ese tipo de fusiles. Si usted lo hace. Que no sería prohibido en cierto caso. Usted debe responder. Cuando entregue ese fusil. Que ese fusil esté empabonado. Como se lo entregaron. O sea que si usted se lo entregaron de color negro. Y usted lo quiere pintar. Listo. Con spray. Yo ya en Amovil 5 llegué a ver soldados que lo hacían. Spray verde. Bueno, en fin. Eso lo pintaban. Pero cuando iban a entregar al momento. Tenían que entregarlo como era. Negro. Sí. Eso se llama empabonado. Eso es una pintura especial. Para ese tipo de metal. Y como no lo entregaban. Como se lo habían entregado. Pues simplemente se los descontaban del sueldo. Para que fueran serios. No sé si habrá cambiado. Esa situación. Hoy en día. Pero eso pasaba cuando estaba activo. El soldado. Inclusive. Habían soldados que le brillaban la trompetilla. Esa trompetilla. Con una lija. Que eran brillantes. Pero a ellos les cobraban esa pintura. A mi dragón. Cuando le decían. Venga mi amigo. Fírmeme acá su descuento. Por no cuidar los elementos. Por no cuidar el fusil. Bueno señores. Entonces. Para ya no extender tanto este video. Para no seguir hablando tanta mierda. Lo principal. Lo que decíamos. Por eso es que el soldado. Solo carga un fusil. Y su munición. Por el peso. Por el peso. Hicimos cuentas. Por encima. De cuánto peso. Podría usted cargar normalmente. Son 45 kilos. O sea. 45 kilos. Son 45 kilos. Pesa. En las patas. Pesa. Subiendo una loma. Pesa. Pesa. Bastante. Entonces muchachos. Más o menos. Para que usted vayan analizando la situación. ¿Listo? Por eso el soldado no tiene fusil. Subfusil. Lanzacoet. Nada de esas huevonadas. Porque usted no va a ser capaz de cargar esa mierda. Con todo lo que usted cargue encima. No va a ser capaz de cargar otra arma. Si usted tiene su fusil. ¿Por qué no le dieron su fusil un MP5? Me decían. No. ¿Por qué no? Porque eso pesa. Eso es estorboso. Usted con su fusil. Usted con su fusil. Ya se siente. Siente. Mejor dicho. Que se va a despencar ahora. Con otro fusil. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde va a poner un subfusil? O sea. Vuelvo y les digo muchachos. Esto no es. La vida real no es como los videojuegos. La vida real no es como las películas. Y usted ve que carga un fusil. Un lanzacohetes acá. Y carga un arma acá. Y otra acá. Y casco. No. No. Porque eso no es así. Un lanzagranada. Un lanzacohetes. ¿Cuánto no pesa? Imagínense muchachos. Entonces más o menos. Les quería explicar ese tema. Porque muchos me habían preguntado. Muchos me han preguntado. En el transcurso del tiempo. Esto. Esto. Mi cabo. ¿Por qué no podemos llevar otra arma? ¿Por qué no puedo comprar? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede muchachos? Porque el ejército es una institución. Que ya todo está escrito. Lo único que usted tiene que hacer. Es cumplirlo al pie de la letra. Y en este caso. El tema del armamento. Es muy delicado. El tema de las armas. Son muy delicadas. Usted no puede dar de baja. A un bandido. Y coger el fusil. Y no. Es que este está más bonito. Que el mío. Entonces no. Yo le dejo el mío allá. Y yo cojo el mío. El de él. No. Así no funciona tampoco. Vuelvo. Les digo. Esto no es como los videojuegos. Si un bandido se baja. Pues se deja con su armamento. ¿Por qué? Porque ahí viene una investigación. Y usted. O esa investigación. Investiga. Podríamos decirlo así. Que esas armas son ilegales. Y en fin. Eso es un tema. Mucho más complejo. Pero por eso vuelvo. Les repito muchachos. Espero que el tema. Les haya quedado claro. Comandos. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna otra duda. Pues hay en la cajita de comentarios. Ya saben. Me pueden dejar ahí. El mensaje. Yo lo estaré leyendo. Y cuando tenga la oportunidad. Pues estaré haciendo el video. Estamos hablando señores. Chao. 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 Chao.